El dispositivo especial de limpieza por la Calima, puesto en marcha por el Ayuntamiento la semana pasada, ha permitido actuar, hasta la fecha, en más de 2 millones de metros cuadrados de viales y 50 instalaciones. Según ha informado hoy el concejal del Ramo, Diego López, quien ha destacado el enorme esfuerzo que estamos realizando desde el consistorio para retomar la normalidad después de la irrupción el pasado jueves, por segunda vez en pocos días, del polvo sahariano. Además de las avenidas y calles, hemos procedido a limpiar todos los centros educativos públicos del municipio, así como equipamientos deportivos, pista de tenis, fútbol, sala, atletismo y baloncesto, en las instalaciones de Paco Cantos, el Arquillo y el Palacio de Elena Benítez de San Pedro Alcántara. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha anunciado hoy que convocará la próxima semana a la Junta de Portavoces para pedir de manera conjunta una reunión con la ministra para la Transacción Ecológica Teresa Rivera y pedir al Gobierno Central un compromiso político que incluya plazos para la ejecución de los proyectos de estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara. La regidora, que ha respaldado a los colectivos que ayer exigieron el Estado a medias, urgente para el litoral de Ciudad, ha llamado a hacer un frente común político y social y vecinal para demandar una solución definitiva. El encuentro celebrado el jueves 31 de marzo en Marbella ha servido para poner el foco en las necesidades del sector. El secretario general del Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta, Sergio Arcona, ha participado en la mesa-coloquio junto a los representantes del sector. ASA y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible presentan oficialmente la campaña conjunta de consumo responsable Eres Agua. Cuídate, cuídala. Lanzado en marzo. ACOSOL también acoge, este viernes 1 de abril, las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo Rector de ASA Andalucía con la presencia de una treintena de representantes de las empresas andaluzas del agua. Estamos manejando las circunstancias lamentables de la apertura del edificio que nos ha dado el agua. Y, claro, cuando nosotros hoy día, nunca hubiéramos dicho un año de mayo que haya sido en otro periodo. El objeto de este centro de gente y de gente tenemos que es, principalmente, seguir hablando de la sequía. Es decir, nosotros entendemos que, aunque hayamos tenido suerte de que haya un sistema como nuestro de la cristal sol, no puede estar dependiendo de esto. No puede estar dependiendo de que se caiga con la piscina de la calle. No puede estar dependiendo de que una nerviosa no llevan. Nosotros tenemos un sistema en el que el abastecimiento de agua se garantiza a través de agua envasada en base de la confusión. Nosotros es un embase pequeño de 60 hectómetros y la espalda no está dictó la global de tantal o 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 tantal o tantal o tantal o tantal. ¿Qué ocurre? Que tenemos, como yo suelo decir, continua simila. Es decir, nosotros no tenemos la obligación de si ya hablamos de ello. Nosotros desde un año o otro no tenemos garantizado la capacidad de ajuste dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema tiene un embase de 60 hectómetros, que ya sabéis cómo es. Tenemos una desaladora hecha hace 30 años, en la cual actualmente los propios sistemas de producción de la desaladora son muy complicados, quizás no sueltos. Y aparte del acto energético-durutal central en el mundo de la desaladora energética, el aporte que tiene con el mismo 10 hectómetros no nos da garantía real de los momentos complicados en el periodo actual. Y aunque un año o no haya estudiado, también nos da garantía. Y es por ejemplo un sistema de activo y post-op en el que gran parte de ese sistema se encuentra, por ejemplo, en la escena médica, se encuentra muy justo en el programa. Es un momento de llorar, es un momento de pánico, porque yo entiendo que no, yo entiendo que es un momento en el que actualmente hay mucha suerte, tenemos un embase de lleno. Entonces tenemos el momento de crear cosas para que esta situación en la que hemos estado a punto de llegar, no se vuelva a ocurrir. Desde la COSOL y trabajando de forma conjuntada con la Junta Andalucía es un tema que lo tenemos que encima y que nos mora mucho. Entendemos que es necesario hacer unas pequeñas actuaciones. El decreto actual de sequía, ahora mismo nosotros, el embase que dejamos lleno, yo entiendo que al no tener garantía en más de un año, que vemos nosotros una excelente serie de sequía, y yo he perdido mucho de nuestro compañero de la parte de la parte de la Marquilaltad, a ese respeto, nos va a dar pie a una serie de obras, como por ejemplo sería la modificación de los barceloreros de la planta de saladora. Hay una situación, una circunstancia, que nuestra planta de saladora es tan antigua y a lo que es el propio número productivo. El agua salada que se trata, el resultado, al mezclarlo con la nueva embase, crea una serie de compostos químicos, sobre todo lo metano, que muchos se conocen, y que debido a un múltiplo alto de todo lo metano, en duros ocasiones hemos estado junto de que sanidad nos queda el agua como no alta para consumar. Entonces, eso nos hace que se dé situación tan extraña, tan complicada, que en el que hace dos tres semanas, cuando teníamos un momento más alto de necesidad de sustentamiento hasta ahora, no podemos utilizarla porque, porque en cuanto a que hay mucha línea producida, y que hay un producto tan antiguo, sujez a las flores. Entonces, estamos trabajando más en conjunto con la plantología, la relación de la zumpanería, por parte de la costuría, la de la que, nosotros no nos sonamos mucho porque está hablando de esta modificación de los barceloreros, que no aumenta la capacidad de agua que da la saladora, pero sí aumenta la calidad del agua. Es decir, el momento más complicado, si no utilizan esa moda, es el más sombrero del mundo. Entonces, la verdad es lo que no es lo que estamos pensando. Yo quería hablar de un aspecto muy específico de la gestión de la crisis, de lo que yo creo que es un elefante que tenemos muy cerca y que está camuflado, que es difícil de ver. Creo que es algo que es muy importante y no lo digo. Para hablar sobre eso, primero voy a hablar del método de cafuflaje que tiene el elefante. En la cultura de la empresa hay una frase que se dice que está debida a Deming y a Drucker, que son dos grandes sabios de la administración de empresas, que dicen que lo que se mide se gestiona. Y su opuesto, que lo que no se mide no existe, no existe. ¿Vale? Eso lo que viene a decir es que cuando tienes que gestionar algo, lo que tienes que hacer es venir. Pero también dice que el ser humano, tal como tú empiezas a medir algo, es que te entusiasmas gestionando. No solo que lo gestionas, es que puedes gestionarlo, es que te empiezas a entusiasmar. Yo lo comparo mucho con el fútbol. Yo estoy seguro que el fútbol empezó siendo una reunión de amigos para hacer palavares con la pelota, ¿vale? Y mientras eso fue así, fue intrascendente. Pero en el momento en que ya empiezas a contar, ya empiezas a contar los goles que mete un equipo y otro, y eso se empieza a poner interesante. ¿Vale? Y ya empiezas a entrenar. Los equipos son de once contra once, ponen los cuarenta y cinco minutos, empiezas a medir. Cada vez miren más y cada vez juegan mejor. Y eso se va formando un círculo vicioso, virtuoso. hasta que al final, como se juega hoy al fútbol, no lo reconocerían los primeros que jugaron. Entonces, cuando tú ya empiezas a contar, a medir, empiezas cada vez a hacerlo mucho mejor. Esa frase de que lo que se mide se gestiona, en el fondo estos señores no dijeron eso. Dijeron una cosa un poquito más peligrosa. Dijeron, tener cuidado con lo que se mide. Mucho cuidado con lo que se mide. Porque lo que se mide se gestiona y se gestiona con entusiasmo. Pero a lo mejor hay cosas que no se están midiendo, que son más importantes, ¿vale? A los que no, prestas atención porque estás muy entusiasmado con aquellos que veniste primero. Entonces, vosotros diréis, bueno, Juanco, ¿esto qué tiene que ver con la sequía? Voy a acercarme. Me acerco muy rápido, muy rápido. Bueno, una de las cosas que nosotros en las empresas de agua tenemos como rarísimo es que si tú mides el consumo de agua individual de una persona, esa persona reduce su consumo de agua de forma automática, solo midiéndolo. En Almería hay un caso muy famoso que nos contaban nuestros compañeros cómo de pasar a tener contadores en la casa, en un sitio que hay, en un sitio donde había mucha conciencia, el consumo pasó a una tercera parte, a una tercera parte. No que se disminuya en una tercera parte, sino que pasó en una tercera parte. También nosotros tenemos, cuando hacemos individualización de contadores, cuando tenemos un edificio donde hay un solo contador para mucha gente, también vemos que aunque tú estás en una comunidad y tú quieres ahorrar agua porque tú no quieres que el objetivo de la comunidad suba, nuestra experiencia es que cuando individualizamos los contadores de esa comunidad se reduce el consumo un 30%. Es decir, medir el agua funciona. No tenemos por qué subirle el precio al agua, pero pedirla en sí, el que tengas el feedback, el que sepas que ese es tu juego, que es como el fútbol, que lo puedes jugar, eso funciona. Y yo creo que las empresas de agua, los servicios de agua en general, es que estamos jugando, estamos haciendo ese servicio estupendamente. Nosotros pedimos el agua que entra en las plantas, pedimos el agua que sale, la que entra en los depósitos, la que sale en los depósitos. Una vez que está en la ciudad, las ciudades las tenemos divididas en zonas que llamamos sectores y pedimos toda el agua que entra en cada uno de los sectores, y cada cinco minutos, y sumamos toda el agua que entra en los sectores y calculamos el mínimo nocturno. Y estamos todo el rato, ¿cuál es tu rendimiento? ¿Cuál es el mío? Vamos a ver si bajamos, he encontrado una fuga de siete litros por segundo. Es decir, ahora estamos intentando poner contadores inteligentes que te avisen al día siguiente de que en tu casa te manden un SMS por si tienes una sospecha de fuga. En Sevilla, que son más esas que son los MESI de las empresas de agua, han dicho, mira, tenemos 116 litros por habitante y bien, nos vamos a poner el reto de pasarlo a 90. Nosotros, como pedimos, estamos muy involucrados en ir reduciendo el consumo. Tenemos ahí un círculo virtuoso buenísimo. Pero quizás estamos cayendo en lo que nos decían estos sabios, ¿sabes? Estamos muy concentrados en lo que nosotros estamos midiendo, vamos a poner un observatorio del agua y se verá quién lo hace mejor, si lo hace mejor Córdoba, si lo hace mejor Granada. Y será muy interesante, será como tener un palco ahí y ver a las empresas jugar la Champions. Pero a lo mejor ese espectáculo es tan estupendo que estamos dejando de ver un elefante. Y es que no lo vemos porque está camuflado. Señor Alonso, mi comunicación es la presencia. Hoy organizamos una jornada en la que estamos presentes, bueno, organizada por ASA, que es la Asociación Andaluza de Abastecimiento y Agua. En primer lugar, debemos agradecer la presencia del secretario general de la Junta de Andalucía, que lleva esta responsabilidad y esta competencia, que es Sergio Arjona. Y, bueno, estamos representados las cuatro partes del sistema de la cuenca mediterránea, de la parte de la Costa del Sol, el campo de Gilbaltar, la Costa del Sol, Málaga capital y la zona de la Asarquía. En una jornada como hoy creemos que es clave debido a las situaciones continuas, año tras año, de falta de agua o de sequía. Y creemos que este tipo de jornada, en el que todas las partes del propio sistema se entrelazan y trabajan de manera junta, creo que son muy importantes y necesarias para buscar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Hoy espero que sea interesante para todos vosotros y entiendo que vamos a trabajar un poquito para conocer un poquito el sistema de la gestión del agua, tanto desde un punto de vista de estacionamiento como de saneamiento en todas estas zonas y espero que sea interesante para todos vosotros. Muy bien, buenas tardes. Pues muchas gracias por vuestra presencia en todos los medios. Yo represento a la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía, ASA Andalucía, que vamos a iniciar por toda la comunidad una serie de jornadas para poner el agua en el valor que le corresponde, darle la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos en donde la escasez que hay está originando problemas de abastecimiento o puede originar problemas graves de abastecimiento. Hemos querido empezar aquí, precisamente en la provincia de Málaga y en este lugar magnífico de Marbella, pues para tener esta primera jornada, para tener esta primera experiencia. Hablaremos de los retos que nos enfrentamos tanto las administraciones como los operadores de agua como la ciudadanía en general. El agua es un bien esencial para la vida, es escaso y tenemos que cuidarla. Esa es, de alguna manera, o ese es el mensaje que la Asociación ha dispuesto en colaboración con la Junta de Andalucía para hacer también una campaña de información y de publicidad y de apelar a la concienciación y al nivel de responsabilidad de todos para que efectivamente cuidemos el agua, hagamos un consumo responsable y, en definitiva, estemos pensando no solamente en el agua de hoy, sino en el agua de mañana para las nuevas generaciones. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos los medios de comunicación aquí esta tarde. Desde la Junta de Andalucía estamos contentos de estar aquí participando en este encuentro que organiza estas sesiones que organiza la Asociación de Abastecimiento de Agua y Sanamiento de Andalucía, ASA, para hablar y debatir sobre la gobernanza del agua, los nuevos retos que nos afrontamos en el agua y, evidentemente, la Junta de Andalucía forma un papel clave en la colaboración y en las políticas que se tienen que hacer en todo lo relacionado con el agua. Y, más concretamente, la provincia de Málaga, también participa, aparte del campo de Gibraltar, en todo lo relacionado con la gestión de los recursos hídricos en las cuencas mediterráneas andaluzas, competencia de la Junta de Andalucía. Además, tenemos que también hablar de los nuevos retos que nos enfrentamos, como son la sequía. Hasta hace dos días estábamos preocupados por la situación, concretamente aquí en Marbella, en la costa del suelo occidental, y hoy podemos decir que esa preocupación se ha disminuido, porque, gracias a las lluvias de las últimas semanas, tenemos el embalse de la Concepción prácticamente a su plena capacidad. Eso no es suficiente, tenemos que seguir gestionando esos riesgos, porque tenemos que garantizar de todas las Administraciones, tanto la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración central y, evidentemente, la Administración local o más comunidades, asegurar y garantizar el recurso a todos los ciudadanos, de toda la población, evidentemente, en la que somos responsables. Es fundamental tener esa garantía del suministro asegurado siempre y no tener esa duda, esa incertidumbre en periodos de sequía. Además, también aprovechamos el encuentro de hoy para presentar una campaña conjunta promovida entre ASA y la Junta de Andalucía para poner en valor, como bien ha dicho el presidente de ASA, el recurso tan escaso y tan fundamental como es el agua y aprender a cuidar de ella y establecer esa convenia de concentración entre todos los ciudadanos. Gracias. Por hacerse eco de estas noticias tan importantes para la provincia de Málaga, hoy estamos aquí en el encuentro que organiza COSOL y ASA. Agradezco a COSOL y ASA que se haya acordado a nosotros. Yo represento al sistema Viñuela con diferencia del sistema más problemático y con menos capacidad de agua de toda la cuenca mediterránea. Tenemos nuestro embalse principal que abastece a cerca de 200.000 personas, apenas un 17%, y creo que esta jornada de sensibilización, tanto para las administraciones públicas, las instituciones locales como para los ciudadanos en general, es muy importante que se lleven a cabo. Como bien decía el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, la importancia que tiene el agua para nuestras vidas, generación de empleos, generación de riquezas, en definitiva, para poder vivir bien. Y en eso estamos trabajando, junto con la Junta de Andalucía, con el resto de los sistemas, para poner en valor este bien tan importante y tan finito, por desgracia, como es el agua. Muchas gracias. En base, respecto a la capacidad de agua para suministrar por parte de la Costa del Sol, está garantizada. Nosotros, indiscutiblemente, la temporada estival la vamos a pasar sin ningún problema. Y otras cosas son dificultades, la propia infraestructura que tenemos siempre de transporte, de otros problemas que pueden existir, pero, desde luego, por capacidad de agua no tenemos ningún problema. ¿Los llamamientos de responsabilidad a la gente se van a seguir haciendo? Hay una cosa muy importante. La Costa del Sol siempre tenemos que entender que, lamentablemente, viendo las circunstancias meteorológicas de los últimos años, nosotros siempre estamos en sequía. Que ahora mismo, debido a esta circunstancia excepcional, que el que haya hecho que el llenado del Embalse haya sido tan importante y cercano casi a su máxima capacidad, debemos estar agradecidos, porque hemos pasado unas circunstancias muy difíciles, y hace dos o tres semanas estamos en una posición muy difícil, pero debemos entender que la situación de la Costa del Sol es siempre, siempre de sequía. El Ayuntamiento ha comenzado a acometer el proyecto de renovación de la Sede de Protectora de Animales AAA, que está previsto que finalice en el plazo de un año y que incrementará la superficie hasta casi los 2.000 metros cuadrados. La Alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado hoy los trabajos junto al Concejal de Obras, Diego López, y al Director General de Sanidad, Lisandro Beites, y ha señalado que éramos muy conscientes de la importancia de modernizar y actualizar las dependencias, porque nuestro objetivo es garantizar el bienestar animal y que la asociación de referencia en este ámbito cuente con todos los recursos necesarios. La presidenta de la AAA, el ICT, la presidenta de la Sede de la Sede de la Sede de la Sede, Du Buerber, ha afirmado que la puesta en marcha de este proyecto nos hace muy felices, porque la asociación lleva tres décadas acogiendo a los animales abandonados de Marbella y San Pedro Alcántara, y era esencial poder contar con unas instalaciones perfectamente acondicionadas, y ha resaltado la magnífica colaboración con el Ayuntamiento. Gracias a todos. Como ven, en este caso yo quiero agradecerles a los medios su presencia aquí, y sobre todo dar nuevamente la bienvenida a la nueva presidenta de la AAA con una junta directiva con la que tuvimos oportunidad de reunirnos en las instalaciones que de manera provisional para iniciar esta obra que se construyeron por parte del Ayuntamiento. Ya le dije que es una gran dedicación la que una asociación como esta tiene por delante. Estoy convencida de que con todo su equipo no solamente va a ser capaz de mantener lo que se ha hecho, sino seguir creciendo, porque es cierto que cuando nosotros estábamos proyectando estas instalaciones es porque somos conscientes de la importancia que mascotas tienen en nuestra ciudad, que también la salud de los animales tiene que estar garantizada, y en este caso pues con una asociación que trabaja de manera codo con codo con el Ayuntamiento y que es capaz de dar una respuesta inmediata a las necesidades que una ciudad como Marbella puede tener. Cuando alguien encuentra un animal abandonado saben que la AAA siempre tiene las puertas abiertas y el mantenimiento que hacen, el tratamiento que hacen de la salud animal, de perros, gatos y otro tipo de mascotas. Yo creo que para el Ayuntamiento es una cuestión importante y de ahí que supiéramos que había que hacer una inversión en unas nuevas instalaciones para lo que se demanda en torno a la AAA. En principio, como saben, llevamos trabajando dos años en este proyecto. Es un proyecto de una gran envergadura, sobre todo por la naturaleza del suelo y por las necesidades, en este caso, de infraestructuras. Saben que hubo una primera fase donde todo lo que era saneamiento y abastecimiento de agua se tuvo que poner dentro de la legalidad que Seprona nos requería, tuvo que hacer una canalización importantísima con una canalización justo debajo de la carretera de Oje. En fin, una obra de mucha envergadura que se hizo conjuntamente con Hidralia para dar respuesta a esos requerimientos que se nos habían hecho medioambientalmente. Después sabíamos que teníamos que tener unas instalaciones provisionales mientras que se hacía, mientras que dura este año de obra, que es la situación en la que ahora mismo estamos. Se le dio respuesta porque estamos hablando de que hay casi 500 animales que teníamos que trasladar y que tenían que estar en unas circunstancias por un tiempo menor, porque estábamos hablando de un año mientras que se realizaba la obra y por lo tanto también teníamos que tener garantizado que se cumplieran todos los estándares de calidad en torno a la salud que se requieren para nuestras mascotas. Y por supuesto, ver cuáles eran las necesidades y planificar también un crecimiento. Así se ha hecho. El crecimiento va a ser pues para albergar más de 700 mascotas, o sea que incrementamos la capacidad, la superficie de la parcela también se incrementa, estamos hablando de una superficie que ya lo están viendo ahí, de casi 2.000 metros cuadrados. Se hace un tratamiento, se moderniza mucho porque entendemos que todo ha ido mejorando, que en fin las circunstancias van cambiando y que tenemos que tener unas instalaciones, como les decía, modernas, pues con zonas de quirófanos, zonas de cuarentena, zonas diferenciadas de perros y gatos, dentro de las mascotas de perros, de los que tienen mayor envergadura, de los que son más pequeños, en fin, que se ha hecho conjuntamente con la AAA, se ha hecho un gran proyecto. Yo desde aquí también quiero felicitar pues todo el área de sanidad, nuestro compañero Amoyano, Alisandro, por el esfuerzo que ha hecho, por supuesto a la asociación, a la AAA, a la empresa adjudicataria, al proyectista y al área de obras, que en definitiva mi compañero Diego es el que lleva toda la tramitación, toda la licitación y en este caso sus servicios operativos, como ven, siguen trabajando para que cada vez que se desmonte lo que estamos haciendo ahora, pues alguno de los elementos pueda ser reutilizado para otras dependencias o para otras circunstancias. O sea, creo que se ha hecho un gran, gran trabajo y como les decía, el plazo de ejecución es un año, por lo tanto estaremos aquí dentro de un año con el compromiso cumplido de lo que yo ya anuncié al principio de esta legislatura, que iba a ser la legislatura de los equipamientos, que íbamos a dotar a Marbella de los equipamientos necesarios. Que duda cabe que también el Bienestar Animal pues era una asignatura que teníamos, son ustedes conocedores de que había requerimientos por parte de SEPRONA, que había que atender y que las circunstancias en las que estaba la AAA, que hemos venido muchas veces a hablar con ellos, pues demandaban una inversión y así se ha hecho. Así que satisfechos de llevarlo a cabo, de que se cumpla, de que termine y se finalice toda la construcción en el próximo año y por lo tanto que podamos tener una inauguración y que se sume a la lista de todos los nuevos equipamientos que tendrá nuestra ciudad. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado la gran labor de los 36 colectivos participantes en la Feria Social 2022, que ha acercado el voluntariado a medio millar de escolares procedentes de diferentes centros educativos. La regidora ha recordado que esta iniciativa que se está celebrando hoy en la Avenida del Mar, retoma su presencialidad tras dos años de parón a causa de la pandemia y ha subrayado que el objetivo fundamental es dar a conocer el trabajo que desarrollan las asociaciones en nuestra ciudad. En este sentido, cada una de las entidades cuenta con un stand informativo para atender personalmente a todo aquel que desee conocer las iniciativas que desarrolla o cómo pueden colaborar con las mismas, según ha señalado Muñoz. ... 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 canaliza bien y por eso hoy en esta feria social yo quiero destacar no solo la labor de nuestras asociaciones sino también la presencia que vamos a tener de los jóvenes porque el voluntariado hay que hay que inculcarlo el voluntariado hay que dárselo a conocer a aquellos que van a dedicar parte de su tiempo a los demás por eso van a ser 500 jóvenes que vienen desde los diferentes centros educativos los que hoy vamos a tener aquí va a haber mucha actividad pero nuestro objetivo fundamental es que conozcan cuál es esa labor social que se hace desde las asociaciones y que se involucren que el voluntariado también es una forma de vida es una forma de es una forma de principios de valores es parte de la formación es parte yo creo que de esa personalidad que al final una persona solidaria una persona voluntaria desarrolla más generosidad darte a los demás y aunque en algunos aspectos y en estos momentos de la vida pues pueda parecer que movimientos de este tipo pues tienen poco valor yo desde aquí lo reivindico como una de las apuestas importantes yo desde aquí además bueno pues no puede estar más orgullosa y como alcaldesa les agradezco ese trabajo constante que llevan haciendo en colaboración además con nosotros así que muchas gracias a todos gracias alcaldesa le quería preguntarle por otra cosa ayer la plataforma marbella por sus playas aglutina a la mayoría de la sociedad civil reclamaba al gobierno de españa medidas urgentes para regenerar las playas de marbella sobre todo ante la llegada ya inminente de la semana santa y de la temporada turística hace falta ese impulso para nuestras playas absolutamente o sea yo creo que lo que ayer hicieron la asociación de espigones en fin el movimiento el movimiento vecinal y lo que reclamaban es algo que se ha venido reclamando por parte de marbella aunque parece que al gobierno no le llega y es que tenemos que necesitamos una solución ya no podemos esperar otros años que no se puede esperar ni un minuto más que el dinero tirado a la basura lo que estamos haciendo arreglando las playas para que venga otro temporal y volvamos a estar en las mismas circunstancias estamos hablando de dinero público y que lo que se tiene que hacer ustedes que ya sea el ayuntamiento ya sea ofrecido al propio gobierno de españa si tenemos que financiar si tenemos que ponernos al frente el ayuntamiento está absolutamente dispuesto problemas que no nos permiten hacerlo yo desde aquí bueno pues ya anunció que la próxima semana convocaré a todos los portavoces para solicitar de manera urgente porque hayamos visto lo que ha ocurrido después del último temporal reunión con la ministra y que nos den plazos y que haya un compromiso político con una ciudad como la nuestra una ciudad turística que desgraciadamente ve como año tras año tiene que destinar pues en este caso fíjense un millón de euros tuvimos que destinar final del año pasado este año vamos a tener que destinar antes de semana santa más de 600 mil euros que podrían destinarse a otras áreas se podrían destinar a otros proyectos y que desgraciadamente tenemos que priorizar porque no nos podemos permitir una temporada de semana santa con unas playas que no estén arregladas y con un paseo marítimo que no se lo haya llevado en el momento que hay un temporal yo espero tener la colaboración porque cada vez que lo hemos planteado en un pleno siempre ha habido voluntad por parte de todos los portavoces de ir juntos y de la mano bueno pues yo aquí quiero que en este caso se le administra para que tomen cartas en el asunto y que asuman su responsabilidad que es que podamos tener los espigones y solución de manera definitiva las playas ya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la Biblioteca Central Fernando Alcalá, otra sesión del Festival Mar Poética 2022. Lectura poética Palabras del Mar, con la participación de Manuel Mata y Natalia Velasco. Hoy voy a, sobre todo, vamos a hablar, tener un diálogo Natalia y yo. Natalia es una poeta fantástica. Y yo lo que traigo es el último libro que he publicado en Cántico, que es Palos y serpientes. Y es un libro sobre poesía combinatoria y cómo retomar las matemáticas desde un punto de vista que no sea un coñazo, que sea divertido y ágil y que la gente se pueda interesar. Y me parece especialmente divertido porque van a venir alumnos hoy de institutos. Entonces me apetece un poco refrescarles esas herramientas y que se intenten divertir con algo que les han enseñado que es aburrido. Buesía combinatoria. Sí. Bueno, es cuando tienes, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Carmen. ¿Y cuántos años tienes? Lo tengo que pensar, 48. 48. ¿Y tú cuántos años tienes? 48. ¿Y te llamas? 48. Entonces, la poesía combinatoria consiste en coger las posibilidades, que serían Carmen, Andrés, 48 y 55, y moverlas, de forma que se puedan interconectar entre ellos. Entonces tendríamos a Carmen con 55 años, a Andrés con 48, ¿no? Y si haces eso a gran escala con la poesía, puedes tener una serie de sujetos, por ejemplo, el niño, la madre, el padre, que come, reza y hace pis. Entonces el niño puede hacer pis, puede comer, puede hacer la cama, ¿no? Entonces la poesía combinatoria se basa un poco en utilizar esa flexibilidad del lenguaje para hacerlo divertido y ofrecer posibilidades que levanten un poco la sombra. Entonces el libro va un poco hacia ahí. Es el tema. Combinar un poco eso, no sé si la matemática son como dos cosas, bueno, al margen de que nos cuesta un poco que nos entre la cabeza, pero quizás un poco eso, porque si la poesía no llegamos a ello, la matemática también, entonces, apuesta como por dos cosas. Sí, sí. Hacer al menos dos elementos que quizás le cuesta, pero apuesta por los dos. Claro, claro, porque a veces la poesía cuesta porque es demasiado rancia, ¿no? Porque están acostumbrados, digamos, a leer sonetos, etcétera. Y la matemática cuesta porque no te está contando nada que te interese. Pero si tú eliminas la métrica de la poesía y le sumas, digamos, las imposibilidades del absurdo de las matemáticas, ¿no? Pues eso se vuelve menos aburrido, digamos, ¿no? Yo lo hago porque yo odiaba las matemáticas, ¿no? Entonces es una forma de rescatar algo que no me gustaba, ¿no? Y hacerlo un poco mío. Bueno, la sigo haciendo, yo intento tocar muchos campos porque, bueno, yo estudié artes y en artes te enseñan un poco a, si tienes un problema, no intentar amoldar ese problema a tu técnica, sino amoldar tu técnica al problema, ¿no? Entonces, si algo tienes que resolverlo con literatura clásica, lo utilizas, si necesitas matemáticas, lo utilizas, si necesitas color, pues color. Entonces yo intento seguir, guiarme un poco por eso, ¿sabes? De no anquilosarme, soy escritor y por eso lo voy a escribir, no sé, para divertirme. Es que si no, es mejor parar. Pues va a haber un pequeño diálogo con Manuel, va a ser un poco la situación más amena, más cercana. Y pues yo voy a leer unos poemas de mi primer poemario publicado, El cielo de la boca, publicado por Letra Versal el año pasado, en febrero. Y después voy a leer algunas cositas que no están publicadas todavía, pero que estarán publicadas. Y que, bueno, yo creo que concretamente Manuel y yo somos dos poetas que podemos quizá ganarnos a un público así, ¿no? Porque nuestra poesía es muy, ¿cómo decirlo? Creo que puede empatizar bien la gente de CEDA con lo que Manuel y yo hacemos. ¿Qué es lo que te ha hecho al final de cantarte por la poesía y en este punto es lo que expresas o lo que te ha interesado? Bueno, yo empecé la poesía un poco por casualidad. A mí la poesía, pues cuando tenía la edad de ellos, no me gustaba, no había leído nada de poesía nunca jamás, más allá de lo que se veía en el instituto. Y yo sí escribía relatos cortos durante muchísimos años. Y hubo un momento en el que tuve un bloqueo bastante feo y estaba muy frustrada y tal. Y un amigo me dijo, vente conmigo que han abierto un taller de poesía en la universidad. Y me fui con él y me enganché porque descubrí toda una faceta de la poesía que no nos cuentan en el instituto, por ejemplo. Y me enganché y me quedé. Entonces, este primer poemario es un poco el resultado de esos comienzos. Y creo que tiene mucho de comienzo y mucho de transición también. Porque hablo precisamente de todo el salto que vino después de un acontecimiento concreto, que coincidió además con cuando empecé a escribir poesía. Y es como todo un salto hacia un lugar distinto a donde había estado hasta entonces. Suena un poco abstracto, pero... Hay saltos reales también. Yo era atleta de salto con pértigo y una vez me retiré hubo otro tipo de saltos no literales, que son los que cuento en ese libro. Muy buenos días. Estamos, ¿verdad? Queremos hablar de su iniciar ya. Muy buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias a los estudiantes, a los estudiantes de Río Verde por acompañarnos. Se ha hecho mucha ilusión, de verdad. Estoy convencido que tanto Natalia como Manuel también celebran que estéis aquí. Natalia es malagueña, que acaba de publicar El cielo de la boca. Y Manuel Mata viene desde Pontevedra, desde Viancia. Y su último libro, que está por ahí también, Palos o Serpientes. Yo les quería preguntar, porque a veces, imagino que no todos los lectores de poesía, nivel diario, no me parece que yo lo puedo preguntar. Ojalá que sí. A veces cuesta. Yo como estragal no leía poesía, de hecho me pareció una cosa espantosa. Y me pude introducir en la poesía de la tesis a la música. Pero yo les quería preguntar, por ejemplo, a Natalia y a Manuel. ¿Qué cantante, qué músico actual está al mismo nivel para vosotras que un poeta que os pueda gustar? Yo os dejo esa pregunta y ya, por favor, que disfrutéis con ellas. Gracias. Bueno, a mí la primera persona que se me viene a la cabeza es Ben Howard, que me parece que tanto sus letras como a nivel instrumental, y esto de ver un poco la parte instrumental de la música como poesía, es un poco más tráctono, pero yo cuando escucho a los jóvenes me percibo decir que tanto la parte instrumental como su parte más lírica es poesía total y absoluta. Y tiene sus canciones silencios de letra de dos minutos, en los que está el solo con un solo de guitarra, y hace cosas súper locas, así como que le canta al amplificador de la guitarra, y hace un efecto con la voz súper loco, es una cosa verlo en directo, bueno, yo no lo sé en directo, en vídeo, no, que en directo, y escucharlo porque para mí es súper poético, todo el único junto a un solo de sus letras. ¿Tú qué piensas, Manuel? Bueno, a mí me gusta mucho un chico que se llama Hot Sugar, si lo conocéis, que no siempre tiene letras, pero hace una cosa muy interesante, que es trabajar la música electrónica desde la cotidianidad. Entonces tú cuando escuchas a un músico que hace como, digamos, solo sonido electrónico, siempre piensa, digamos, le está dando un botón de un ordenador, ¿no?, y está reproduciendo un sonido que está hecho de forma sintética. Lo que hace este chico es que coge, pues, el sonido de un vaso, ¿no?, o de una cacerola de tu casa, o de el silencio, ¿no?, por lo tanto, tiene un disco de todos los silencios, que se escuchan, son silencios de un tanatorio, los amigos suyos. Entonces, es trabajar lo que es sintético desde la cotidianidad, desde lo doméstico, y desde sonidos que, si bien de forma inconsciente, te remiten, ¿no?, y te hace, digamos, meterte en esa música, en esos sonidos, de forma natural, como con impulsos, con impulsos muy concretos, ¿no?, que no los identifican, ¿no?, pero están ahí, y ese es objetivo, ¿no?, por eso me parece muy interesante, y creo que es algo que hay que hacer siempre, ¿no?, como intentar traer a la gente a su propia casa, ¿no?, y volver siempre a lo natural. Curioso porque el otro lado nos refería un poco a lo mismo, ¿no?, nos pregunta por algún músico que nos parezca, que tiene un tipo de relación con la poesía, y hemos, no hemos referido los dos precisamente a la parte no lingüística, ¿no?, a la parte del sonido como la parte más poética de estos músicos. Y esto al final, yo creo que nuestra forma de entender la poesía también es un poco, un poco esa, bueno, ya veréis lo que va a contar él después sobre el padre de los clientes, o sea, nada que ver con lo que podáis esperar, lo que podáis segurar. Es como salirse de lo que se espera un poco de la poesía, en cierto modo. Sí, o sea, no quedarte en el lenguaje, ¿no?, porque cuando el lenguaje solo aspira al lenguaje y a ser un lenguaje bonito, no le está diciendo nada a nadie, pero puede decir a ti, ¿no?, te lo he dicho, me he divertido, pero si no estás transmitiendo una plasticidad, un impulso que a la gente le importe, ¿no?, o que le pueda afectar de alguna forma, no le estás haciendo nada, ¿no?, entonces... hay muchas cosas que orbitan alrededor del lenguaje que al final es lo que más lo enriquece, cuando se utiliza de la forma adecuada. ¿Y cómo, o sea, tienes, cómo has afrontado esa parte en tu libro, en el último, en el estilo de agua? Bueno, el formato libro es un poco complicado para todo esto que estamos contando, porque al final hay que hacer una cosa como lo que has hecho tú, en un palo de serpientes para salirse de una forma tan radical de ahí. En mi caso, a mí me gusta jugar con el lenguaje y usar el lenguaje con las propias herramientas que proporcionan, en el sentido de que a mí, para mí la poesía es un juego, ¿vale? A mí lo que me fascina de la poesía es el potencial de llevar la palabra a sitios que no se esperan, ¿no? Como... señalarte cosas que no te señalan quizá la narrativa o lo hacen de una forma un poco distinta, ¿no?, porque también hay narrativas muy poéticas y precisamente eso es lo que hace. Entonces, yo lo que juego es con eso, con retorcer un poquito y usar, pues al final una función metalingüística, ¿no?, pero al servicio un poco de la poesía y tratar quizá temas también que para mí son muy concretos y muy personales y que pueden parecer en absoluto poéticos, pero lo que yo he intentado en este libro es que sea lo suficientemente sugerente, sin ser excesivamente abstracto, como para que quien lo lea pueda identificarse sin necesidad de saber a qué vivencia exacta, de qué vivencia exacta estoy hablando yo, ¿no? Porque en este libro, este libro cogió forma a partir de... pues de que yo me retirase de la competición en salto con vértigo, o sea, puede haber algo más inesperadamente poético que el salto con vértigo, pues eso. Entonces, claro, yo me tiré de punto de tiempo muy bloqueada porque yo quería escribir sobre eso y no podía. Cuando lo dejé, algo hizo clic y pude tomar la victoria suficiente como para hablar de eso de una forma más sugerente para que fuera poéticamente interesante, ¿no? o eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Hablar de un salto, pero que cada cual lea su salto, ¿no? Ese es un poco el concepto de este libro. Y, pues, ¿no? Bueno. Para que nos quiera un poco más... Sí. Sí. Dejamos ahora con Abraham García, que nos da los resultados de cómo va el Marbella Fútbol Club, con quién juega, y seguro que va a ganar. Bueno, Mister, pues, buenos días ante todo. Buenos días. Eh... Quería saber un poco cómo se ha manejado esta semana, para los duros de las dos últimas semanas. ¿Cómo lo ha vivido el grupo? Bueno, efectivamente, ¿no? Sobre todo, en cuanto a resultados, muy dolorosos también por cómo se han producido, ¿no? Yo creo que son dos circunstancias. El primer día, 80 minutos, dominando el partido, y que se te vaya en 10, y el otro día, 85. Además, habiendo hecho un esfuerzo grande, habiendo levantado el partido con 1-0, con alguna situación que desfavorable y que supimos reponernos y tenerlo prácticamente en el bolsillo, ¿no? Eso, sin duda, hay dudas que es un golpe duro, pero lo que tiene que hacer es enrabietarte y aprender de esa situación. Ahora todos los partidos van a tener esas características. Son partidos de mucho en juego y donde, bueno, al final terminan cuando el árbitro pita al final. Por lo tanto, debemos de aprender de la situación, ser más competitivos en esos minutos, y por lo menos la última si atiende a todo lo que nosotros podamos controlar, todo lo que nosotros podamos hablar, todo lo que nosotros podamos entrenar y todo lo que podamos incidir, pues lo vamos a hacer, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, yo creo que ya digo, que te ocurra una, pero dos es todavía si cabe más doloroso. Pero bueno, hay que limpiar la cabeza, yo creo que lo hemos hecho, prepararse bien y luego estar seguros de la victoria del domingo. Bueno, salió lesionado ya el Luz en el partido de Huétor Taja, no sé el alcance que tiene, ¿cómo se encuentra el chico? Bueno, desgraciadamente se produjo ese incidente muy rápido, le dieron un golpe en las costillas y sigue un poquito con Valenciente, hubo que retirarlo y bueno, pues es un jugador que esta semana todavía no ha entrenado con nosotros, a ver cómo se encuentra la mañana. El míster de la Laurino, Juan Carlos Puerta, recientemente, creo que fue ayer si no recuerdo mal, que dio una entrevista y considera que tiene que hacer un partido largo contra el Marbella. ¿Usted qué opina de esas palabras? Bueno, a ver, es indudable que lo primero que es entrenador desde que ha cogido el equipo, bueno, pues le ha dado un sello, ha sacado buenos resultados y no solo contra el Marbella, sino contra otros equipos ya ha hecho así el partido, ¿no? Indudablemente, si observa los dos últimos, pues entiendo que haya dicho esas declaraciones, pero bueno, al final él tiene que ver el partido de una manera, nosotros lo vemos de otra, al revés, a nosotros lo que buscaremos es también adelantarnos el gol en nuestro campo, que hemos hecho buenos partidos, incluido el del otro día, el análisis tiene que ser doble, ¿no? Al final es verdad que ahora lo que valen son los puntos, pero yo como entrenador tener la confianza absoluta de que el equipo está jugando bien y por tanto va a rendir a buen nivel. ¿Qué bajas tiene aparte de Yerlu? ¿Tiene algún otro jugador con tocado o alguien que no pueda llegar? Bueno, hay algunos que han estado renqueantes, vamos a ver, ya digo siempre lo mismo, al último entrenamiento a ver cómo se encuentran y tenemos a Iván también con tarjetas y un poco lo que es habitual también en estas últimas jornadas, pues hay jugadores que están, otros que no, pero bueno, lo importante es centrarse en los que están, que son los protagonistas y los que vamos a dar todo por, estoy convencido de ello, sacar el partido. Le consta el Sol New Sport a través de sus redes sociales, le gusta mucho interactuar con la afición, recibe normalmente mucho feedback y esta semana hemos testado la opinión de la afición por este resultado y nos han insistido en que le hiciéramos la siguiente pregunta. La gran mayoría le cuestiona sobre si se siente capacitado y con fuerzas para conseguir el objetivo con este grupo. Sin duda, vamos, no me cabe la menor duda. De hecho, ya también se lo dije, ha habido momentos muchísimo peores. Yo al final me tengo que, y el equipo, no yo, si yo no dejo de ser un miembro más, ¿no? Nos tenemos que aislar de todo eso porque eso al final eso no ayudaría. Lo que nos ayuda ahora es, ya digo, ha habido momentos donde la situación incluso a nivel deportivo, que es lo que indudablemente todos los entrados perseguimos, que el equipo esté bien preparado. El equipo ha mostrado buen nivel el día del Torremolinos, ha mostrado buen nivel el otro día, y por tanto en ese sentido no es una cuestión, las fuerzas siguen intactas. Al final yo lo tengo claro, yo he dibujado mi hoja de ruta, por desgracia cuando empezó pues todo lleva un proceso, yo estoy seguro que nos vamos a meter en el playoff y estoy seguro que ninguno de los equipos que están ahí con nosotros van a querernos como rivales, entonces con esa energía y con esa fuerza trabajo a diario, lógicamente. Mister, llegó partida de Copi Marbella, le pregunta, bueno, que el equipo ha mejorado en la segunda vuelta, pero sigue sin ser capaz de vencer ante los rivales directos de puestos de playoff. Si se ve capacitado para mejorar la competitividad del equipo en las tres jornadas que quedan. Bueno, yo no hablo de las tres jornadas, ni lo he contestado un poco, ni del futuro, hablo del presente que es el partido del domingo donde nosotros tenemos que estar bien, en casa lo hemos hecho, lo hemos hecho además a veces con buenos resultados, y con resultados de incluso a veces de buena diferencia, como es el caso del Jaén o el Wetter-Vega. Le he contestado un poco, esto nunca se sabe, al final yo he visto como estaban los rivales sometidos en el minuto 80 y 85 del otro día y yo creo que en el transcurso del partido habíamos sido mejores, hay que valorar también por qué no se ganan los partidos. Nuestro partido es el del domingo, no podemos hablar ni de tres y mucho menos hablar de algo que no tenemos, por lo tanto me parecería una pérdida de tiempo. Es cierto que con los equipos de arriba nos ha costado, pero bueno, también es cierto que estamos en playoff, que estamos jugando por jugar un playoff, que estamos jugando por ganar un partido en casa y si los sacamos adelante, que estoy seguro que va a ser así, tenemos más opciones de jugar por ascender y que vamos a jugar por ascender y que somos un equipo complicado. Entonces ese es el día a día, no mirar más allá ni cosas que al final no se pueden controlar y como siempre también he pensado, los indemostrables, al final lo único que hacen es quitar energía. La energía tiene que estar puesta única y exclusivamente en dar todos el 100% el domingo para sacar el partido. Muchas gracias, Mite. Nada, a vosotros. El concierto del Sol Mayor, Saeteando en lo Clásico, tuvo lugar el día 30 de marzo a las 8 de la tarde en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Fue presentado por el periodista Salvador de la Peña y las actuaciones estuvieron a cargo del organista Maurice Clar y del cantaor Pepe Lara y Juan Gómez. Muy buenas tardes, noches, porque ya está atardeciendo. En nombre de la Asociación Amigos del Órgano del Sol Mayor os doy la bienvenida a este nuestro segundo concierto del 2022. Quiero que sepáis que para nosotros, para la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor, es una alegría muy grande poder este año tener los conciertos presenciales. Entonces, este segundo concierto, que es ya un clásico, Saeteando lo Clásico, hay muchísima gente que tiene un cariño especial por este concierto. Todavía es difícil el que podamos llenar todos los bancos, porque todavía la gente como que no confía mucho en que se pueda venir a los conciertos. Pero, como este tenemos la suerte y la dicha de que lo está grabando Juan Carlos Inmaculada, Televisión Jesús, pues va a llegar a muchos sitios. Creo que va a venir también Televisión Marbella. O sea que no será solo el concierto que vamos a escuchar aquí, sino que también lo oirán muchísimas otras personas en diferido. De todas maneras, os doy las gracias por estar aquí. Salvador de la Peña va a venir en unos minutos, al que le agradezco con toda el alma que él es el que organiza toda la parte de la Saeta, algo que es tan de nuestra tierra. Y que él, con ese cariño y ese esmero, lo hace con toda gratitud. Desde la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor, yo le doy las gracias. Creo que él está acercándose ya a nosotros. Toda nuestra asociación, a lo largo de todo el año, vamos con cariño, cuidando que podamos tener conciertos y al mismo tiempo que podamos conservar el órgano. Bueno, este año nos hemos planteado un objetivo muy fuerte, muy grande. Queremos terminar el órgano del Sol Mayor. Ya tenemos el presupuesto de Blancafor, del organero Blancafor, para hacer esa terminación. Hemos tenido también la dicha de recibir a la alcaldesa que se ha interesado por terminar este órgano. Y bueno, poquito a poquito, con todos los socios, con la Fundación Fuerte, con los hoteles Fuerte Group, pues vamos a intentar terminar el órgano. Que quede aquí un instrumento fabuloso para la posteridad. Gracias, Javier Villero, por estar ahí siempre cuidando nuestro querido órgano. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por acoger a los organistas que invitamos desde la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor. Ahora Salvador de la Peña dedicará unas palabras al organista, a ti y a los cantadores. Muchas gracias y un abrazo desde la Asociación de Amigos del Órgano del Sol Mayor. Gracias, Isabel. Es siempre un placer colaborar con la Asociación y con todas las cosillas que requieran la presencia de nosotros. La gente de la comunicación y también de la información a través de la saeta, que como se suele decir, y es cierto, es una oración cantada. Bien, en esta ocasión, un año más, con el Saetando lo Clásico, una idea que tuvimos hace unos años, de no dejar solo el sonido del teclado del órgano, para acompañarlo con una voz viva, en este caso dos, como yo les voy a anunciar. Y un año más, estos amigos del Órgano del Sol Mayor, ese órgano, como decía doña Isabel de Blancafort, cuyo contato de construcción, me gusta recordarlo cada año, se firma un 29 de diciembre de 1971, ya ha hecho 52 años. En el folleto publicitario tienen un apartado para que puedan colaborar todos ustedes. Y este año contamos con Maurice Leclerc, nacido en Lyon, un organista emérito de la Catedral de Dijon, en Francia, de la que ha sido titular durante 46 años. Ha elegido temas variados y apropiados para esta ocasión. Lo pueden comprobar en el programa de mano. Ha dado más de mil conciertos en giras por más de una veintena de países. Él ha recorrido cuatro continentes desde hace 40 años, como les decía. Alemania, Nueva Zelanda, África del Sur. Se producen también en lugares tan prestigiosos como Notre Dame de París, la Catedral de Fiesta de San Patricio de Nueva York, Don Lubeck, la Basílica de San Marco de Venecia, el Oratorio de San José, entre todos estos santos lugares. En Montreal, decía. La Catedral de San Paul de Melbourne, el Auditorio de Tokio o el Centro Cultural de Hong Kong, es caballero de la Legión de Honor. Intercalado con los temas que él va a interpretar al órgano del Sol Mayor, tendremos el cante de la saeta en la voz de los cantaores flamenco Pepe Lara y Juan Gómez, que interpretarán cuatro saetas que iremos alternando con la interpretación de los temas elegidos por nuestro organista especial de este año. Oh, 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 oh... Aplausos 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 Amén. 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 Tiempo de cuaresma, tiempo de expresión, de sentimiento, de oración, de pensar en el que nos protege, ese que es nuestro Dios, el Padre Hacedor de todo. La saeta, la última de esta noche, es a cargo de Pepe Lara y es, como les decía, es la sigrilla, pero en esta ocasión le va a meter un cambio que está dentro de los esquemas del mundo del flamenco. Padre mío, Padre mío, te han castigado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y como si fuera a un ladro y encima te han condenado por un beso. De traición ya morí en la cruz clavao. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que por un beso. De traición ya morí en la cruz clavao. Ay, 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 ay. Los clavos que le clavaron. Sin punta a los escogieron Como no podía anclávalo Como no podía anclávalo Un golpe y más golpe Un golpe y más golpe le dieron Como no podía anclávalo Aplausos 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 Aplausos